Bueno, ya estamos aquí. Yo le agradezco mucho a Rubí Suárez Araujo, hace mucho que no platicábamos, prácticamente desde el día que tomaste posesión, que coincidimos allí en Guanajuato. Ella es regidora en el Ayuntamiento de Guanajuato, con varias circunstancias. Antes que nada, déjame darte la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Rubí es suplente de un regidor del Partido de la Revolución Democrática, del que seguramente usted ha escuchado hablar, Julio César García Sánchez, quien debió dejar su cargo para enfrentar un proceso por violencia, por violencia hacia su pareja. Esto se convirtió en un tema más emblemático dentro de la cultura que crece cada día más, todavía no lo suficiente, lamentablemente, de combatir la violencia endémica contra las mujeres en nuestro país y en el mundo. Un regidor, un funcionario público, bueno, pues parecía que había que mandar señales, había que mandar lecturas hacia la sociedad de que esto no se admite, de que es un comportamiento que no se vale, que no se debe tolerar la violencia hacia la mujer en ninguna de sus formas. Bueno, y en esa tesitura, cuando él pide licencia para enfrentar este proceso, llega Rubí a ocupar la titularidad del Ayuntamiento. La otra característica importante, Rubí, es que tú eres una mujer transgénero. Tú naces como hombre y decides y optas por cambiar tu género porque, bueno, pues así te sientes tú como mujer, ¿no? Que eso también es importante porque marca toda una agenda en otro asunto, en otro discurso, que es el de la diversidad sexual, que también, pues es algo que hay quienes no quieren ver, pero es una realidad. Entonces, todo esto hizo que te convirtieras en noticia nacional. Sí, claro. ¿Cómo te sientes después de todo esto? Muy bien. Creo que lo que hemos ido trabajando después de, hace más de un año, más de un año creo que se ha ido impactando a la sociedad. Hemos sido un foco de atención para efectivamente que estos grupos vulnerables y esta sociedad transgénero sean más visibles cada día y sí podemos ejercer un cargo público y que lo veamos, que es una realidad. Es un debate mundial, ¿eh? Y que estamos aquí, claro. Incluso creo que vamos atrasados. Sí, claro, muy atrasados. Cuando decidiste aceptar la regiduría suplente del PRD, que yo me imagino que el PRD lo que quería era ganar votos en la comunidad lésbico, gay, etcétera, pues no me aprendo todos los nombres que hay en torno a la diversidad sexual, pero no estabas segura de que ibas a ejercer el cargo, ¿no? No, de hecho había pláticas del apoyo hacia la comunidad gay, pero no era un tema de empleo, sino era más un apoyo social, un apoyo hacia la comunidad. O generar políticas o cambios en reglamentos. Claro, cambios donde la inclusión de una ciudad estuviera participativa en este tipo de temas. Y desafortunadamente se llega a la administración y no se concreta ninguna de las pláticas que se tuvieron anteriores. Las cosas van despacio en la burocracia. Sí, claro. ¿Tú has sido discriminada en tu carácter de mujer transgénero? Sí, ha sido un tema muy difícil. Creo que lo más difícil es luchar con la sociedad, luchar con esta parte donde todo mundo te señala, todo mundo te critica. No ve tus cualidades, sino solamente ven tus errores y cometes un error muy chiquito y te atacan horrible. Entonces no ven que puedes sobresalir o ser alguien más en la vida. Pero esta discriminación se podía limitar al ámbito en el que tú vivías, a tu familia, a tus conocidos, a tus amigos, al barrio, etc. Tú eres emprendedora, además entiendo que tienes negocios. Pero cuando te conviertes en un personaje público, eso puede incrementarse a cualquiera. Cualquiera puede sentirse con derecho a insultarte o a recriminarte cosas. ¿Cómo te ha ido como regidora? En el ámbito social hay mucha apertura. Sí, la sociedad es una ciudad muy machista. Sí ha habido muchos comentarios muy feos. Ha habido amenazas de muerte. Por ejemplo, el año pasado, en enero, cuando organizamos la marcha en Guanajuato del Orgullo Gay, hubo varias amenazas de muerte hacia mi persona en Guanajuato Capital. Pero eso no nos detuvo. Al contrario, salimos a las calles, seguimos luchando. Sí ha sido una ciudad y un enfrentamiento con el tema machista muy fuerte, porque gracias a Dios tenemos una apertura social muy grande, pero sí hay ciertas personas que siguen luchando. Yo no creo que sea tan grande todavía. Sí, claro. Hay discursos como políticamente correctos, pero en el fondo no cambian formas de pensar profundas. Tus compañeros en el cabildo y compañeras, ¿cómo te va ahí? ¿Cómo te sientes? Entonces, digo, al principio me imagino que fue complicado, pero un año después. Bueno, y además tuviste un lapso en el que debiste salir y regresar, ¿no? Sí, fue como, a ver, ya estás, ahora vete, ahora vuelves a regresar. Y en este lapso que ha sido un poquito más largo, que son cuatro meses y medio, la aceptación hacia mis compañeros y la inclusión y el tema de la aceptación a la diversidad sexual ha sido muy bueno porque hemos entablado pláticas en lo particular donde me dicen muchos, es que, perdóname, pero yo no estaba tan apegado al tema, entonces... O no sabía nada. Dime cómo te trato, cómo le hablo, cómo me dirijo a tu comunidad y... Te decían José Luis, algo así. Me decían José Luis y el tema... Tú no has hecho cambio de identidad, ¿cómo se llama? Sí, cambio de identidad de género. Todavía no por el tema de los tiempos, porque tenemos... Es un proceso de varios meses y la verdad a veces el trabajo y el tiempo, el bebé, el marido, o sea, no se puede. Entonces, ahí estamos trabajando en ese tema, pero sí se va a llevar a cabo, estamos en pláticas para que se lleve el cambio de identidad de género. Y en el ayuntamiento me ha ido bien. Creo que esta parte de la aceptación por parte de mis compañeros regidores ha sido muy buena. Bueno, sí hay personas que todavía como que se escaman un poquito en el tema y compañero, ¿cómo estás? Compañera, pero son mínimos, son tres personas de 15 años. ¿Tú cómo reacciones frente a eso? ¿Eres tolerante? No, yo le digo compañera, por favor, compañera. Aunque te cueste un poquito más de trabajo, pero tenemos que empezar con esa visión de aceptar a la sociedad tal cual es y de ver que este es un posicionamiento social natural. Oye, a ver, probablemente, y todo indica que Julio César regrese a su curul. Bueno, no es curul, no es diputado, a su silla de regidor, digamos. ¿Qué significa esto para ti? Hay dos posturas, por lo menos dos. La muy legalista que dice, bueno, tiene derecho, él en su procedimiento penal se acogió al proceso abreviado, aceptó su culpabilidad en haber golpeado a su pareja y pidió al juez que le recomendara, no sé, alguna serie de medidas para un curso de rehabilitación, pagar el daño, etc. Y esto, pues, sobre todo como maniobra política para ya poder regresar al cabildo. Hay otra postura que dice, bueno, no queremos en el cabildo un compañero que ha pasado por eso, que golpeó a una mujer. Tú debes estar en la posición más difícil y además el partido político también, pues, debe tener su postura adicional. ¿Cómo te sientes en torno a todo esto? Es una situación muy complicada. Es un tema donde se mueven intereses, tanto personales como jurídicos, como sociales. Entonces, desafortunadamente, bueno, si él pretende regresar y él se apega a la ley que dice que se tiene que hacer retroactiva en beneficio y no en perjuicio, digo, bueno, está bien, o sea, yo no tengo problema por eso, pero a ver, alto. Hay una afectada y tú estás pidiendo que se te retroactive la ley en beneficio, pero al momento que tú la estás pidiendo se está convirtiendo en un, en una, en un, eh, a la chica, o sea, se le... La víctima. La víctima, ¿dónde la dejas? O sea, ya no va a estar en las mismas circunstancias de legalidad para poder enfrentar tu caso. A lo mejor sí lo va a hacer como un ciudadano, pero sabemos, claro, que cuando estás en un puesto público tienes más injerencia para... Tienes influencia. Influencia, claro. Bueno, y además hay antecedentes importantes, o sea, la víctima ha sufrido acoso en redes sociales. En redes sociales. Que se ven inducidos, ¿no? Sí, claro. Entonces, creo, creo, creo que antes de tomar esta postura de que si regresa o no regresa, yo le pediría tanto al Congreso, al municipio, checar bien la parte afectada de la chica, ¿no? Porque estamos en un... estamos violentando sus derechos humanos. ¿En dónde? ¿Qué mensaje le mandamos a la sociedad? ¿Qué mensaje nosotros como fracción estamos en la negativa de que no regresa? La comunidad gay, en este caso, ¿qué opina del tema de violencia contra las mujeres? A veces veo que son agendas diferentes, ¿no? Sí, claro. Tú te asumes como mujer, ¿no? Sí. Te debe importar el tema de la violencia machista. Claro. De hecho, nosotros tenemos un posicionamiento feminista que obviamente lo externamos muy poco porque no... Tenemos que trabajar en la visibilidad trans, en la visibilidad de la comunidad LGBT, pero nosotros nos asumimos como feministas. ¿Por qué? Porque cuando a una chica trans la matan o llega a pasar un suicidio, entran las estadísticas de los hombres. Y nosotros estamos en contra de eso porque como mujeres trans la tienes que asumir y el gobierno tiene que asumir tal postura. O sea, nosotros en la postura de feministas obviamente no permitimos que los hombres estén violentando a las mujeres. Independientemente de que se argumente que no es un delito grave, es un delito. Y por muy simple que sea, es un delito. Entonces, viene un... No, pero además si tenemos un problema endémico de violencia... Somos el estado número uno. Como los diputados dicen, hay que penalizar más fuerte el avigiato porque hay mucho robo de ganado. Y aquí no les importa el tema de la violencia. No les importa el tema. Somos el estado número uno en violencia de género hacia las mujeres. O sea, ¿qué mensaje le vamos a mandar a la ciudadanía si Julio regresa y dice, pues es mi derecho? A ver, sí, pero le pegaste a una mujer. Independientemente de todo, le pegaste. Y aquí el mensaje que tiene que mandar el gobierno es claro, es fundamental. No a la tolerancia y no a los golpes hacia la mujer. Nosotros en nuestra comunidad tenemos esa postura y la vamos a seguir defendiendo porque es un tema claro que existe en Guanajuato. Y en la postura del partido, pues me sorprende mi dirigente estatal porque es una postura... Guantazar ya produjo una posición. ¿Te asumes como perredista? Me afilié al partido. ¿Te afiliaste? Me afilié al partido. Soy militante, pero hay complicaciones, ¿no? Hay complicaciones porque de cierta manera sí está el apoyo con un sector, pero con otro sector dentro del mismo partido no lo hay. Entonces, la postura que tomó mi dirigente fue... Es que las tribus del Verde son... Sí, son muchas. Entonces, yo le decía, estaba estudiando la misión, la visión del partido, donde están las feministas, donde están los grupos vulnerables. Y el posicionamiento de mi dirigente fue, pues, legalmente se puede acoger a la ley en retroactivo y puede entrar. Y dije, a ver, espérate, o sea, eso no va con la misión y con la visión del partido, ¿no? Porque aquí ya estamos en una circunstancia diferente. Te quiero preguntar otra cosa. Y luego el tiempo es corto. El negocio al que te dedicas es centros de diversión. Entiendo, ¿no? A ver. Tienes un barro. No, no, no. Hubo... Hay una serie de comentarios. Tuve un negocio. No uno, o sea, tuve muchos negocios porque si no me funciona uno, cierro e incursiono, ¿no? Porque la verdad, me muevo de lugar, no soy como la persona que se quede estancada. Lo que te quiero preguntar es esto, por ejemplo. Porque también la sociedad margina estos lugares. Sí, mira. O sea, un antro gay. Y hay una caracterización, hay una, no sé, discriminación también en el sentido del tipo de lugar que son. Y como que habría que dignificarlos, ¿no? Sí, mira. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo trabajo con... Una chica que tiene un espectáculo de cabaret muy bueno, ¿no? Que creo que incluso ha estado... Es esta Ivana Tobar. Sí. Un beso. La verdad, el tema, nosotros como asociación civil, porque soy fundadora, entonces ahorita está un representante, trabajamos en los centros nocturnos. O sea, a nosotros nos verás repartiendo condones, información, pruebas de VIH, pero eso no lo ven. No ven el trabajo que nosotros hacemos en referente a la salud. O sea, ven que si tuve un bar, ya te atacan. Que si tuve una estética, o sea, te atacan. O sea, yo no puedo tener un trabajo. Yo no puedo hacer algo... Es que forma parte de la discriminación en general, un movimiento. Yo no puedo tener algo porque empieza la mala información y empiezan a atacarme. Yo, ahorita que estuve en estos cuatro meses y medio, o que estoy dentro de... No tuve ningún negocio. Por ahí circuló que no sé qué tantas cosas, pero no tuve ninguno. Y no tengo problema... Parte de estos ataques de los que se... Y no tengo problema porque digan que tengo 20. O sea, puedo tener 50. Digo, es un negocio y perdón, o sea, a mí nadie me da de comer, ¿no? Claro. Y la gente que trabaja en estos lugares, pues digo, es su decisión. O sea, nadie los agarra y los lleva, ¿no? Digo, bueno. Pero sí, la parte de la dignificación creo que se tiene que tomar muy en serio. Y la parte de la salud, porque no solamente es una cuestión de dónde trabajas o qué es lo que haces, sino, a ver, en salud, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo apoyar? Hay mujeres que tienen cáncer de mama y se tienen que ir a trabajar. Hay gente tan discriminada, tan vulnerable, que tiene que irse a trabajar. Y nadie somos buenos dentro del gobierno para tomar una iniciativa de decir, a ver, yo los apoyo. Yo desde mi tribuna, desde el lugar donde estoy, estamos trabajando en políticas públicas para fortalecer, ayudar y coayudar a ese tipo de personas. Bueno, o sea, platicamos de eso, ¿te parece? Claro. Porque también es un tema interesante. No sabes qué va a pasar con Julio César, estás a la espera, al igual que todos. Pero independientemente de que sigas o no siendo regidora, creo que ya eres un personaje público y que deberías continuar teniendo presencia pública. Así que te vamos a invitar, ¿te parece? Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo más, porque termine muy abruptamente la entrevista. Estaba viendo el tiempo ya, pero si tienes algo que decir, con mucho gusto. No, muchísimas gracias por la invitación y que estamos a la orden. ¿Te parece? Muchas gracias. Gracias. Rubí Suárez Araujo, por el momento todavía regidora del Partido de la Revolución Democrática en Guanajuato, capital, y protagonista de este muy interesante debate que se está viviendo ahí sobre varios temas, temas de violencia de género, temas de visibilización, visibilización de comunidades, bueno, pues marginadas o vulnerables, entre otras cosas. Y otro día platicamos del cambio de identidad también, que no sé si estás en contacto con la gente de Amicus, que han venido también por aquí y que están un poco trabajando ese tema. Están trabajando mucho en el tema, por supuesto, y ahorita, bueno, son muchos temas en general. Claro que sí. Gracias, gracias Rubí. Regreso en un momento. Gracias.